El día de mañana será un episodio importante a nivel político donde se votará por la independencia de Cataluña en un referéndum. Algunos de los principales clubes catalanes han mostrado su postura al respecto, optando por mojarse en algunos casos o por no hacerlo en otros. El 1 de octubre de 2017 es una fecha que levanta expectación, puesto que el gobierno catalán ha establecido para ese día una votación para decidir si la mayoría de la población es partidaria de independizarse de España. Sin embargo, el Estado ha dejado claro que no se trata de algo vinculante y que Cataluña va a quedarse siendo una comunidad autónoma más dentro del país. De hecho, ha mandado a la Guardia Civil para evitar que la votación se lleve a cabo, lo cual ha provocado numerosos actos reivindicativos. Dada la importancia del momento político que se vive en tierras catalanas, algunos de los clubes han expresado su posición y en este artículo las recogeremos. Para empezar, el Barcelona emitió un comunicado en el que afirmaba que el Barça, fiel a su compromiso histórico con la defensa del país, de la democracia, de la libertad de expresión y el derecho a decidir. Continuará apoyando la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña. Por otro lado, el español, segundo club catalán más mediático, ha preferido no posicionarse, tal y como refleja en un tuit publicado el día 21 de septiembre. Esto no ha gustado demasiado a un sector de la afición, puesto que tratándose de algo importante era necesario que la entidad perica mostrase su postura. En el mismo, dice, os leemos, pericos. Y nos duele ver que discutís. Por eso creemos que hace falta mantener al RCDE y al deporte al margen de los avatares políticos sociales. El Girona, ascendido este año a la máxima categoría, se ha mostrado a favor de la votación emitiendo un comunicado parecido al del Barcelona, haciendo hincapié en posicionarse con la voluntad de los ciudadanos y la libertad democrática. Ya en segunda división, encontramos al Reus. En este caso, la entidad de la provincia de Tarragona no realizó ningún comunicado pero mostró su voluntad de votar el próximo 1 de octubre. Los aficionados desplegaron una gran sendera contra el Osasuna y el club ha mostrado su sentimiento catalanista. Se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y, más adelante, al Pacto Nacional por el Referéndum. Mostraron su agradecimiento a los espectadores de dicha contienda con las siguientes palabras, Muchas gracias a los aficionados que han ayudado a desplegar la sendera, especialmente a los voluntarios de la ANC, Asamblea Nacional Catalana, Reus. También en la categoría de plata se encuentra el Nastic de Tarragona. El club no publicó en Twitter ni emitió ningún comunicado sobre el momento político y prefirió mostrar su solidaridad con los afectados por el terremoto de México. No obstante, el propio club sí que opinó al respecto trasladando la responsabilidad a sus aficionados diciendo que son libres de pensar y hacer lo que crean conveniente. Por último, en el Segunda División B, están el Olot, el Yagostera, el Sabadei, el Lleida, el Cornellá y el Badalona. Los cuatro primeros se han mostrado partidarios del referéndum recalcando la libertad a votar por parte de la población. Mientras tanto, los penúltimos han creído que su masa social no es suficientemente grande como para posicionarse. Los últimos no han opinado al respecto.